... ... ... ... ... ... ... Vuelo, por aquí todos Sí, ha sido muy cierto Fuego a discreción, acribillen los sentinels Tenemos detalle No, no, no No, no, no Nuestro 1B está en línea No, no, no Nuestro 1B está en línea No, 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 no Nuestro 1B está en línea No, 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 no No, 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 no Nuestro 1B está en línea No, 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 no Comparteo aliado en curso No, 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 no No, 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 no Solicita ayuda UAB listo UAB aliado encima Hola ¿Estás bien? Hola ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? UAB listo UAB listo Pide haber como maestro mencionado que los estériles de mi casa estaban perdiendo sus escritas Además que me estoy animando marzanitas ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Y lo puede detenerlo? ¡Ja, ja, ja! Enemigos rechazados por PM Rachas y equipo Desactivamos No 은c... No 은c... ¡Eso es! 再es ¡Pedre! Inferno ¡No puede eras! ¡Ah! ¡No puede eras! ¡No puede eras! Estamos ganando Nuestro 1B está en línea 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 Coño, pero quítate Ataque de misiles a la espera Tiene un ataque de misiles aliados Nuestro 1B está en línea No hay Así se hace equipo sentinel No hay